En cinema recordamos en Leyenda Inolvidable, el nacimiento de una actriz y vedette que supo consolidar su popularidad manteniéndose en la preferencia del público. Una sonrisita exclusiva para mí, por favor. En México la consideramos nuestra y la extrañamos. Muchas gracias, Luis. Rosita Fornés, disfruta este sábado de No Me Olvides Nunca. Busque la felicidad y el amor en otro corazón. Y se acabaron las mujeres. Dos cintas que marcaron su historia en el cine mexicano. No te lo pierdas este 11 de febrero. Cinema.